Para que tú querías besar de boca, bueno, en la boca a todo el mundo que entraba. Aquí se te van a quitar las ganas. No, como que al que entraba me estás contorreando. No, 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 a los que entraba. Aquí se te van a quitar las ganas, te vas a volver celide, que pase Mau Nieto. Oye, ¿cómo estás? Qué grosería, ¿cómo estás? Qué grosería, siempre me hace el feo. Qué bonito. O sea, no te ves en la boca, qué gancho eres. Mau nunca me quiere besar en la boca, fíjate, siempre me hace el feo. Me pica el bigotito. Yo traigo la ciencia y te juro, te juro que así como te sorprendió Mark el ilusionista, yo te voy a sorprender. Órale, pero no más de una copa, porque sí me pongo muy inicia. No, de hecho el reto, los vamos a llenar con tequila y el que caiga primero pierde. Órale, va. Ok, ahí te va. Vas a ver muchos colores. Si te gustó la ciencia, lo vamos a hacer ahora con magia. Presta mucha atención, porque vamos a hacer magia científica. ¿Están listos? Sí. Pongan atención en casa. Ok, acá tenemos, chérate cómo voy a levantar las mangas para que vean que no hago truco. Como los magos, ¿no? Nada por aquí, nada por acá. No, nada por ningún lado, hijo. Acá tenemos dos líquidos transparentes. Con mis papas pasó lo mismo, como magia. Es la espalda más larga de la historia, según mejor guiño. Sí, sí, sí. Tengo el récord. Tenemos dos líquidos transparentes. Uno de yodato de potasio y otro de bisulfito de sodio. Que todo el mundo tiene la gracia. Sí, acuerpo. Todo el mundo tiene la gracia. ¿Quién no ha jugado con bisulfito de sodio, no? Sabe raro, claro. Pon mucha atención, porque aquí va la magia. ¿Tú qué crees que pase cuando los mezclemos? Pues que igual se retiran el habla o se habla de otro. Sí, sí, sí. Ok, aquí va. ¿Están listos? Primero vamos a echar A en B y después regresaremos B en A. A en B, ahí te va. Echamos el bisulfito en el yodato de potasio. ¡Guau, impresionante! Queda igual. No pasa nada, pero observa. ¿Qué manera? Observa, observa. Despacio, despacio. Observen, observen, observen. Y de repente sucederá la magia. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Esto es de demonios! ¡No es cierto! Espérate, espérate, porque se cambió también arriba. Tenemos la repetición. Tenemos la repetición para que veas que no hubo truco. Un poco extraño. Yo no traía nada en las bandas. ¡Ve, ve, ve! ¡Oscerva! ¿Cómo lo hiciste, mam? Se cambia también arriba. Desde arriba. Esto es como cuando una tía... ¡Ve, ve, ve! ¡Pum! ¡Wow! Una tía tomó agua prieta y hizo piedras negras. ¡Ayuda, mamá! ¡Pasa bien, señor! ¡Esto es del demonio! ¡Sácate con tus brujerías, asqueroso! ¡Esto sí es maquia! A ver, ¿qué va al revés? ¡Esto sí es maquia, Markel ilusionista! Ahí te va, pónganse sus guantecitos como... Esta es la parte como de inspección en el... Cuando vas a checar la próstata... Sí, no queremos decir esas partes. Que Mau ya va acá 15 días por puro gusto a checarse la próstata. Tengo un chiste y no lo podemos contar. No lo podemos contar. Sí, sí. Si hasta donde llegué yo es... Es hasta donde uno puede llegar, ¿verdad? No, de hecho, se pasó tantito. Versión niño. Esta escena es bien conocida para Mau. Joven, es que... Va a tener que dejar de estarse ahí agarrando, mijo. Que eso me hace daño, ¿no? Es que lo estoy revisando. Está bien dañada. ¿Me gustó mucho? Está bien dañada. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué nos ponemos... No, se lo explicamos. Sí, no. Es que me da muy... No puedo reír así de esas cosas. Está viéndome mi abuelita Tina. Ok, ahí te va. Va otra parte muy mágica. Ok. Puedo mucha atención. Como puedes ver, acá tenemos unas copas. Tú dices, están más... ¿Qué vamos a maridar esto con esto o qué? Estaría buenísimo. A ver qué nos pasa. Nos hemos puesto los guantecitos. ¿Por qué? Porque acá tenemos ácido sulfúrico y al parecer aquí tenemos aire. En las copas no tenemos nada, pero vamos a hacer magia. Tú no ves nada. ¿Qué pasaría si le echamos hidróxido de sodio? Puta, no. Sí, ¿eh? Se pone buena la pinta. ¿Nunca te has puesto una con hidróxido de sodio? Oye, el otro día nos echamos una jarra de hidróxido de sodio. Ok, ¿lista? ¡Oh! ¡No! Parece vino tinto, pero... ¿Qué hizo? Del agua lo convirtió en vino. Yo ya lo había leído esto. Oye, me cae que algo tenía el refresquito que me dieron. Vino rosado. Ahora sí que vino rosado. ¡Órale! ¿Esta es como mimosa? Estamos creando... No, esos son los análisis que fue a dejar en la mañana de su hermana. De la mañana. Sí, este... Diferentes colores. A ver, es que lo haga Fernanda. ¿Lo quieres intentar? A ver qué color nos da. Pero yo tengo pulso de maraquera. Me dedico a espolvorear churros de azúcar. Mira, jugo de uva. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¿Barni? ¿Color Barney? Es como... ¿Y? ¡Oh! Acabamos de crear... Todo un arcoiris. Un arcoiris científico. Y tú dirás, ¿esto de qué me sirve más? Para que lo vean en casa, les voy a poner acá una... Mira, para que se vean muy bonitos los colores. Ahí lo pueden apreciar. Miren nomás. Es como... Vean qué bonito. Pantene. ¿Y acá? Es como anuncio de cocina citeria. ¿Acá? Sí. Acá no acaba la maquia. Mau, lo puedes bajar, por favor. Quiero que me ayuden. Tomen dos copas cada quien. No se las vean. ¡Fondo! ¡Fondo! Ok, vamos a hacerlo uno por uno para que se vea más bonito. Ok. ¿Qué pasará si mezclamos todos los colores? Pues se vuelve blanco, ¿no? Se va a hacer negro. Se va a hacer negro, o café, no sé. Ok, pon mucha atención. El siguiente. No. Dale, dale. A ver, tú. ¡Otra, otra, Fer! Ve, cuando cae ya... No puede ser. Oye, esto es como la mona de guayaba, ¿no? Así. No, oye. Oye, vean, ¿no? Esto no es ciencia, esto es brujería. Qué asqueroso fuiste a Catemaco, ¿qué? Sí. A ver, Raúl, que va. Mercado de Sonora, a mí se me hace un saludo a todos los que nos ven por aquí. Mira, ahí estamos. Se preguntarán por qué pasa esto. No, sí nos tenían con un pendiente. ¿Por qué pasa esto? En las copas habíamos puesto anteriormente unos indicadores de pH. Los indicadores de pH cambian de color según el pH que tiene una sustancia. ¿Vale? Al agregar nosotros el hidróxido de sodio, adquiere un color según el pH que tenía el líquido. ¿PH es penthouse o de qué estamos hablando? No, no, no. Bueno, también es penthouse. No me dieron el propedéutico. Bueno, perdón. Ok. ¿Y qué pasa? Esto es base. Tú sabes que hay ácidos y hay básicos. ¿Ok? Estos eran bases que son mucho más suaves. ¿Cómo cuando te mandan a la base? Ándale, algo así. ¿Y qué pasa? Pues este no entiende que tú y yo somos conductores porque no pasamos química. Y además cree que todos estos lo están entendiendo. Y al echarlos en el ácido sulfúrico, regresamos y se neutraliza el color. ¡Ah! ¡Esto es clarísimo! ¡Esto no es magia, es ciencia! ¡Eres grande! ¡Va un riesgo! ¡Muchas gracias! ¡Eres grande! ¡Para eso lo hacen, para que le digan que es grande! Bueno, qué cosa más bonita, señores, señores. ¡Suscríbete al canal!